Hola, yo soy Moni Ávila, bienvenidos a mi cocina, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a preparar una receta muy útil que no debe faltar en ninguna casa. Es el concentrado de caldo de verdura, por supuesto, en mi Thermomix. Este concentrado de caldo de verdura es de nivel de dificultad baja, nos va a llevar aproximadamente 50 minutos. Bueno, pues esto es cocina guiada, por supuesto, en mi Thermomix. Vamos a empezar a cocinar. Nos pide que agreguemos 50 gramos de queso parmesano. Vamos a incorporarlo. ¿Listo? Bien, ya transferimos el queso parmesano en un bol. Vamos a darle siguiente. Nos pide que incorporemos 200 gramos de agua en trozos. Le damos siguiente. Ahora 250 gramos de zanahoria en trozos. Listo. Le damos siguiente. 100 gramos de cebolla en trozos. 100 gramos de jitomate en trozos. 100 gramos de jitomate en trozos. 100 gramos de jitomate en trozos. Vamos a darle siguiente. Ahora me pide que añada un diente de ajo. Además, 50 gramos de champiñones nos pide una hoja de laurel seca y ramitas de hierbas de olor. Por ejemplo, albahaca, salvia, romero. La opción, tú la decides. Recuerda que Thermomix te pone en la receta, pero finalmente tú la personalizas. También nos pide que le agreguemos 4 ramitas de perejil. Yo ya se las incorporé en el paso anterior. Me dice que inserta la espátula y gire para picar de forma homogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que en el siguiente paso, mientras se pican todas las verduras, yo voy a incorporar mi espátula de esta manera, ¿sí? Aquí no va a tocar la espátula, las cuchillas, porque este es el tope. Esta es una manera muy práctica de cocinar con Thermomix. Entonces, vamos a dar el siguiente paso. Se va a picar durante 10 segundos a velocidad 7. Muy bien, vamos a ver qué sigue. Nos pide que bajemos los restos de los ingredientes con la espátula. Muy bien, les voy a mostrar ahorita cómo está quedando y con un olor delicioso. Delicioso, fresco. Esta frescura se la da, por supuesto, las hierbas de olor, todas las hierbas que nosotros le pusimos, además del apio que en mi personal, me encanta su olor. ¡Ay, qué rico! ¿Sí lo ven? Perfecto. Vamos a darle siguiente. Ahora me pide que añada 120 gramos de sal gruesa. Yo aquí tengo mi sal. Se la voy a añadir directo de la bolsa. Es importante, de acuerdo a la receta, porque quiero comentarles para que no conozcan Thermomix, que dentro de cada receta, además de que viene el valor nutricional, vienen tips y sugerencias. Además, del grado de dificultad, del tiempo total de preparación y las porciones. En este caso nos piden que agreguemos estos 120 gramos de sal gruesa, porque eso nos permitirá conservar nuestro concentrado de caldo. Bien, vamos a darle siguiente. Ahora me pide que añada 30 gramos de vino blanco o 30 gramos de agua. En mi caso, yo voy a agregarle vino blanco seco. Le damos siguiente. Una cucharada de aceite de oliva. Muy bien, le damos siguiente. Ahora nos pide que coloquemos el cestillo sobre la tapa en lugar del cubilete para evitar esas picaduras. Ya estamos en más del 50% de la preparación de esta receta. Vamos a hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Por 35 minutos se van a cocinar nuestros ingredientes a velocidad 2. Ahorita regresamos. Bien, pues ya transcurrieron los 35 minutos de tiempo en que se cocinó nuestro producto. Nos dice que la mezcla será espesa y seca. Que retiremos el cestillo de la tapa. Que agreguemos el queso parmesano. Que nuevamente coloquemos el cubilete sobre la tapa. Y finalmente, por un minuto, vamos a girar el selector de velocidad a velocidad 4, aumentando progresivamente a velocidad 7. Bien, pues ya transcurrió el minuto en donde giramos el selector de velocidad 4 a velocidad 7 de forma progresiva. Ahora nos dice que se transfiera esta mezcla a un recipiente hermético. Y aquí está mi recipiente hermético donde voy a colocar mi concentrado de verduras. Finalmente, terminamos esta receta. Me dice que deje enfriar antes de usar o conservar en el refrigerador. Antes de terminar con esta receta, quiero hacerles saber los tips que nos mencionan. Trucos o sugerencias. Si las verduras están muy frescas y su contenido de agua es mayor, cocine por 30 minutos en el paso 3. Una cucharadita de concentrado de caldo de verduras equivale a un cubo de caldo de verdura comercializado para 0.5 litros de agua de caldo. Para preparar un cubo de caldo de verduras, use una cucharadita por cada 500 gramos de agua. El concentrado de caldo se conserva en el refrigerador por varios meses. La sal en esta receta se usa como un agente conservador. Cuando se mezcla con agua para preparar caldo, no se sala. También me dice que si desea disminuir la cantidad de sal, debe conservar el concentrado en el congelador. Con estos trucos y consejos, nos va a quedar mucho mejor nuestro concentrado de verduras. Pues espero les haya gustado este video. Los veo en el próximo. No olviden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita. ¡Chao! No olviden suscribirse a mi canal y darle click a la campanita.